Ya vamos a cumplir más o menos un año y medio, bueno, bastante próximos ya, en junio, y todavía... Oye, ¿tu local todavía lo abres? No, hombre, no la mueles. Un año y medio casi ya ha cerrado, y tengo mensajes en inbox, obviamente de Facebook, y todavía preguntando lo mismo, no le hagan... Pues por eso quebré, caramba. Pues sí, no se dieron cuenta en un año y medio que ya no estoy, imagínate, cariño, ¿qué onda con eso? Pero mira, que en lugar de que me dé coraje, me da risa. Perdóname. Ay, 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 es que... Increíble, no se imaginan cuántos mensajes de... Oye, es que te quiero comprar cosas, es que... No, no, hombre, tengo... Incluso tengo un mensaje de... ¿Cómo se llama? Hay un cuate de... No me acuerdo el nombre. Un amigo de... Que apareció aquí por medio del canal, pero pues me ubicó en Facebook. Por ahí se contactó conmigo para que le vendiera mi consola Magnavox mexicana de 1972. Y pues, no, hombre, no. O sea, de plan, no. No, hombre, no, 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 ya, ya el negocio, ya, olvídate ese, ya quebró, quebró y ya están tan... Ya es historia. Ah, qué caray. Bueno, vamos a comenzar con el video. Les tengo varias cosas el día de hoy interesantes. Bueno, interesantes para mí. Qué caramba. Aquí está. Esto que ven es un simpático maletín que igual no daría ni un 20 por él. De no ser por un pequeño detalle y es que se trata de un maletín, aquí pueden ver, de la compañía Nintendo. Fue hecho especialmente para guardar los cartuchos del viejo NES. Bueno, no era viejo. Obviamente estaba de moda en su momento. Y esta era la famosa... ¿Cómo le llaman en Estados Unidos? Carry case, algo así. O sea, bueno, para poder transportar y guardar tus juegos de Nintendo. Está muy bonito. Trae todos sus compartimentos. Trae incluso los... Esos como guardapolvos que tenían los cartuchos para obviamente protegerlos. Y... Pues este... Este acaba... Acaba apenas de... De aparecer hace... Hace unos días. Me gustó. Es un material muy frágil. No sé. Es de verdad. Hicieron... Es... Miren, para que se den una idea. Esto es cartón forrado con un pequeño hule y di que te fue bien. Pero aún así, pues es súper, súper coleccionable. A mí me encantó esta cosa. Es más, la hoja era aquí arriba. Bueno, ahí está. Que se queda ahí arriba de la caja. Y continuamos con... Estos cuatro... Ah, ya me acordé por qué están aquí. Les sigo por ahí recomendando nuestro... No es canal. Le llaman página. Bueno. Nuestra página en Facebook de donde compartimos, pues, videos musicales de los... Ochentas, setentas y un poco de los noventas también. Pueden darse una vuelta y buena música. Y, pues, espero que les guste también. Oye, pasando a otra cosa. Por aquí está esta figura. Es obviamente de la serie del Hombre Araña. Está muy, muy bonita. Y, pues, en muy, muy buena condición. Estas acaban de salir hace poco y me gustó toda esta serie. De hecho, por aquí anda otra figura de ellas. Ahorita se las muestro. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Jole. Aquí está. Aquí está. Este es... Creo que le llaman Spider-Man Retro. Esta serie. No sabía. Me enteré apenas por... Dos buenos amigos, Luis Erick y José. Que me dijeron de esta serie está padrísima. Porque recrearon muy bien los personajes de la serie animada clásica. Entonces, miren, aquí están todos los que salieron. Lo malo es que creo que algunos de ellos sí son un poquito difíciles de hallar. A pesar de que acaban de salir. Creo que, por ejemplo, este Spider-Man me platica el buen Luis Erick que ya está agotado. Obviamente este, el clásico. Y no sé. Oye, el Electro también está muy, muy bonito. Bueno, aquí los tienen. Muy, muy padres estas figuras. Sí, creo que se las recomiendo. Porque vaya que a mí no me gustan tanto los Legends. Pero esa sí me gustó. Oigan, y a propósito de figuras. Hace poco les comentaba del famoso... La búsqueda de Dobby de Harry Potter. Este se lo encontré a mi esposa y yo bien contento. Mira, mi amor, lo que te conseguí. No, hombre, me mandó por un tubo. Me dice, no, no lo quería de ese tamaño. Ya saben, no, mujeres, denles gusto. Bueno, total, pues ella es la que manda. Así que apareció, ahora sí, en uno de los eventos, este, ¿cómo le llaman? Bazar del coleccionista. Quisiera decirles que es todos los domingos, pero no realmente. Incluso a veces se ponen los sábados. O sea, no sé. Es cosa de que chequen por ahí la página que tienen en Facebook oficial. Así se llama, Bazar del coleccionista Reynosa, no sé, algo así. Bueno, ahí lo pueden verificar y hay cosas muy padres. Miren, yo me encontré esto y ya les había platicado. Tenía mucho tiempo de que mi esposa me lo encargó. Este sí es el Dobby que ella quería porque es de una escala que corresponde más a las figuras que tiene en su colección. Y pues salió nuevo. Si acaso con un golpecito por ahí en el plástico que, bueno, entonces sí. Y aparte, pues para la antigüedad, ¿de cuándo es esto? Ahorita les digo, 2002. Aquí dice 2002. Es, debe de ser de cuando apareció, ¿cuándo salió la película? ¿La Cámara de los Secretos? Sí, pues en 2002. Son las figuras de esa película. Y pues ya casi tenía todas. Le faltó. Este era uno de los más, ¿cómo decirlo? Elusivos porque nomás no sale y está agotado en eBay y agotado en Amazon. Y bueno, entonces, pues aquí lo tienen. Afortunadamente apareció en el evento que les digo y que les recomiendo. Nada más que chequen exactamente cuándo se ponen porque no es todos los domingos. Así que sí, muy, muy recomendable. Hay cosas padres. Bueno, en este caso es algo que me había encargado bastante mi esposa. ¿Qué más hay por aquí? Ah, un radio. Espérame. Es que este tengo que darle cuerda, no, hombre. Hijo, man. Y luego, ¿por qué están tan aburridos tus videos? Pues es que les inviertes mucho tiempo, mi estimado. Es que hay que compartir las cosas así con amor. Si no, si no, ¿para qué? Miren, por aquí se apaga. Bueno, se apaga es un decir, o sea, deja de correr la cuerda. Entonces, bueno, ahí está. Padrísima esta cosa y pues también es ochentera. Muy, muy bonito, muy buen estado. Por aquí lo tienen un radio para, obviamente, pensado en un bebé. Algo así. ¿Qué más hay? Oye, de películas. Esta no necesito recomendarla. Pues es Guillermo del Toro, El laberinto del fauno. Una obra de arte. Es, 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 no, no. Esto es buenísimo. Buenísimo, pero no la tenía hoy. Esta otra también se la recomiendo bastante. Y es el... La tradujeron así, el duro. Dispénsenme mucho, no es albur. Les juro que así, así salió en español. Al menos aquí en México. En inglés, pues es Roadhouse. Es como el fallecido ya actor Patrick Swayze. Y muy, muy recomendable. Esta, de hecho, la vi, ahora les digo, en un cine de aquí de la Colonia Petrolera. Aunque no lo crean, había un cine aquí. Cinema 70. Y estaba ubicado por donde está el Sindicato de Trabajadores de Pemex. Bueno, ahí estuvo mucho tiempo. Luego ya lo hicieron salón como de eventos para, no sé, cuando había, ¿cómo le llaman? Ay, graduaciones de escuelas y eso. Pero la realidad es que mucho tiempo fue cine. Y a mí me tocó ver esto en 1989, ahí, en ese cine. Y bastante recomendable. Es, es muy buena película. El detalle es que casi nunca sale, oye. Yo batallé, me llevó años encontrarla. Para que te desuní de años. Si no es que décadas, qué bárbaro. Bueno, esta, no sé por qué la compré, pero está muy tierna, oye. Mira, Scooby-Doo conoce a Batman. Obviamente es de la época de las caricaturas de Hanna-Barbera. Porque ellos hacían también la serie de, las aventuras de Batman y Robin. Y, pues, por supuesto, Scooby-Doo. Y esta acaba, les digo, de aparecer recientemente también. De hecho, está nueva. Me gustó porque no la había visto en español. Y esta sí salió en español. Muy bueno. Poco de juegos. Por aquí está Scooby-Doo para Nintendo 64. No lo he jugado y no se los puedo recomendar. Pero, pues, es Scooby-Doo. Y, este, los fans de, pues, la, la mítica consola de, de Sega, la Dreamcast. Este, este es un gran juego que también mucho, mucho me, me, no sé, me, me, me agradó bastante. Es que, de verdad, lo había jugado en Play 1, pero la experiencia, cuando lo juegas en Sega Dreamcast es otra cosa. O sea, cambia por completa, perdón, por completo la resolución, las imágenes, el audio. No, 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 no. Es que esa, obviamente, pues, era una mejor consola. Y, pues, aquí está. Un gran juego para, para Dreamcast. ¿Qué más? ¿Qué más, oye? Bam, 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 bam. Bueno, estas ya son contribuciones de un buen amigo. Aquí le mando un saludo. Se llama Antonio de Alba. Y está este juego que se llama Airborne Gym para la Super Nintendo. Siendo en muy buena condición. Este cuate, espero que algún día me deje por ahí. Bueno, ya que la pandemia lo permita, me deje ir a, a, por ahí a su casa a mostrarles su, su colección. Tiene una colección de juegos muy, muy interesante de diferentes consolas. Creo que bastante de Super Nintendo, de Play 1, en fin. Tiene una colección que, que sí vale la pena por aquí mostrarles. Pero, pues, les digo ya que, que la pandemia lo permita. Porque ahorita sí, como que da ñañaras, ¿no? Todavía, aunque ya va, creo que ya va un poco para menos. Este es otro juego que también por ahí conseguí con él. Es Super Mario Land en muy, pero, muy buena condición. Qué bárbaro. Este tipo, ni respetos, ¿eh? De los pocos cuates que, que sí, vamos, cuidan a morir sus cosas. Oye, no, 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 bien protegido. Todo, todo lo tiene bien, bien cuidadito y bien protegido. Porque aparte, ya ven que aquí el clima no ayuda, ¿no? Aquí está un juego un poco raro, pero muy bueno. Es Tool Rock, pero la versión que salió para Game Boy Advance. No es el clásico título de primera persona que conocen de Nintendo 64. Este es diferente, es acción en 2D. Se parece un poquito a Contra, pero con dinosaurios. Entonces, muy, muy recomendable también. Acá hay algo más. Esto es Zelda. Es el juego que salió para Game Boy Advance. A unos les gustó, a otros no, pero a mí se me hace interesante. ¿Qué más? Astro Boy. Oye, este es una joya, mano. Mira, te voy a decir algo. Si tienes la consola Game Boy Advance y quieres dos juegos brutales, así, de los que difícilmente te vas a querer deshacer, es Astro Boy y Gunstar Heroes. Los dos hechos por Sega. No te vas a arrepentir con ninguno de los dos. Son verdaderas joyas y que, pues increíblemente, pero casi nadie habla de ellos y casi nadie los valora. De verdad, por favor, si tienes oportunidad, hazte de estos dos juegos, tanto Astro Boy como Gunstar Heroes. Son, son, no, 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 no. Deja que los veas. Oye, más cosas retro por aquí. Ay, esto está, espérame. Que son bastantes. Bueno, ahí va. Es un lote de tarjetitas de 1989. No sé si las recuerdan, pero son aquellas marca tops que venían con un chicle por ahí. Y son de la película de Tim Burton, Batman. Están tan brutales. Seguramente sí vieron esa película. A mí me parece excelente, tanto la primera como la segunda. De hecho, no sé cuál me gusta más. Me gustan muchísimo, la verdad, las dos. Y aquí están un montón de tarjetas. No sé cuántas son. Mira hasta el arte conceptual. Este me gustó porque es el arte clásico retro. Y, no, no, la actuación de Jack Nicholson es brutal. Y aquí, obviamente, donde ya termina la película. Bueno, no, se las voy a... Si no la han visto, perdón. Ya, ya mejor me callo. Y esta chica, muy guapa, pero nada más se la pasó gritando toda la película. Así que, bueno, ni hablar. Aún así, de verdad, es una joya esa cosa. Buenísima, buenísima. Más por aquí, Mega Man, Mega Man, Mega Man. Este me gustó porque es 8-bit y porque brilla en la oscuridad. Y ese es un gran detalle para este tipo de figuras. Resaltan muchísimo en la noche. Y, pues, está muy, muy mono. Muy mono el mono. Padrísimo. ¿Qué más, qué más? Ya estoy acabando yo porque ya me extendí bastante aquí con el video. Está este amigo que se llama Spawn. Pero es una versión muy bonita. No es el clásico color negro con rojo. Este es un amarillo, pero muy elegante, como mostaza, no sé. Se les quedó brutal. Este es del juego Mortal Kombat 11. Y está increíblemente fregón. Está brutal, mano. De verdad que si con este sí se lucieron, no alcanza. No cabe, sí cabe. Bueno, y más o menos. Está increíblemente padrísima esta cosa. Creo que ya por último les muestro esto. Que es Top Secret. Una revista antigua de Nintendo. Para la gente que colecciona este tipo de cosas. Pues es del, creo que 91, por ahí. 91, 92. Muy padre. Vienen muchas, muchas cosas interesantes. Tanto de Nintendo, Super Nintendo. Se supone que son trucos. Y vale bastante la pena. Aún así como colección. Y además está en muy buen estado. Oigan, creo que ya es todo. Ahora sí. Y... Ah, perdón. Me faltaba. Me faltaba, me faltaba estos. Discúlpenme. Esto es de 1981. A mí me encantaba la caricatura de los ochentas de Garfield. Bueno, creo que es de los ochentas. Espero no equivocarme. Y este... Estuvieron mucho de moda estos monitos. Este les digo es del 81. Me encantó porque está muy bien cuidado a pesar de ser peluche. Lo tengo así en bolsita. Porque ya ven que aquí Reynosa todo se llena de tierra. Qué bárbaro. Aunque tengas tu casa herméticamente cerrada. No sé cómo rayos entra la tierra. Y estas cosas con la tierra pues ya obviamente se echan a perder. No se pueden lavar porque ya se deterioran. Y esto está brutal. Brutal, brutal. Por cierto, le mando saludos al buen Luis Eric Méndez. Porque, oye amigo, dispénsame, pero te pareces muchísimo a este cuate. De verdad. Ya te lo había comentado. Pero bueno, aquí aprovecho el video para decirte. Qué bárbaro, Manu. Es que eres tú, Manu. De veras. En fin. Oigan, pues nuevamente gracias por seguir acompañándonos. Y que estén muy muy bien. Hasta luego.